Tras la fragmentación del voto y el desencanto ciudadano que caracterizaron al pasado proceso electoral, la Fundación Carlos María Abascal Carranza realizó la mesa de diálogo del México que tenemos al México que queremos, donde se puso de manifiesto la necesidad de redignificar a la política, a los políticos y a sus partidos, así como promover una mayor participación ciudadana en todos los aspectos públicos del país. Rodrigo Abascal Olascuaga, presidente de la Fundación, advirtió que es imperativo poner a la persona humana en el eje de las decisiones y propósitos de la política y los políticos. Ante el descrecio en que han caído los partidos políticos, los políticos, la política en general, necesitamos redignificar a la política, a los políticos y a los partidos políticos, poniendo en el centro, en el eje de sus decisiones y propósitos a la persona humana. La rehumanización de la sociedad tiene como premisa fundamental y necesaria la rehumanización de la política, la recuperación de su alta misión como suprema actividad ordenadora al servicio de la persona y del bien común. Precisó que México necesita de políticos que, en primer lugar, se asuman como personas y que vean en sus representados a personas idénticas en dignidad, en derechos y en obligaciones. Entonces necesitamos que las y los políticos se asuman como personas y que sirvan para enaltecer la dignidad de las personas que nos han elegido. De tal forma que cada decisión política, cada programa y acción de gobierno, cada decisión personal, cada decisión de grupo o partido, no debe estar orientado a perpetuar en el poder a determinado líder o partido, a conquistar el poder a costa de lo que sea, a destruir al adversario con tal de salir triunfante, sino a humanizar cada vez más la realidad política, social, económica y cultural de sus representados, para que las personas y sus familias puedan realizar sus propósitos de bien, de trabajo y de felicidad. Rodrigo Abascal exhortó a la sociedad a privilegiar y asumir los valores de honestidad y congruencia con el propósito de contribuir a la construcción de una mejor nación. Seamos ciudadanos votantes, honestos y congruentes. Exijamos candidatos y políticos honestos y congruentes. Que el priista lo sea realmente, que el panista lo sea auténticamente, que el perredista también defienda sus colores. Que el independiente sea realmente independiente. No aceptemos alianzas contra natura o traiciones por conveniencia. En la mesa de diálogo participaron Enrique Quintana, director editorial del Financiero, Gerardo Aranda, expresidente de la CUPARMEX, y José Luis Luegue, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, quienes se pronunciaron a favor de promover una mayor participación ciudadana en la vida pública del país. Coincidieron en la necesidad de que los partidos políticos, principalmente los llamados tres grandes, PAN, PRI y PRD, se deben renovar y fortalecer, pues de continuar la tendencia del voto fragmentado, en 2018 se podría correr el riesgo de llegar a una ingobernabilidad que a nadie favorecería. Asimismo, puntualizaron que de cara al futuro inmediato, el gobierno federal deberá redoblar esfuerzos para mejorar la situación de los mexicanos, en tanto que la sociedad civil tendrá que ser más participativa y los partidos políticos modernizarse, ya que las expectativas políticas y económicas del país no son del todo favorables. Gracias por ver el video.